hola a todos estamos de nuevo en el pazo dragon saga vamos a continuar al fin he podido meter el cd en castellano aquí en el desierto yo creo que lo que me falla es en la zona del camping este que hay y a ver si no me equivoco estará el tema de guardar y aquí nos decía algo ha comenzado a brillar si estos restos están conectados vale 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 es decir te voy a tener que buscar alguno otro exacto vale para que esto se abre buscar otro y este tiene pinta el doy enfrente que también va a estar con el bar le hacía está las hormigas arañas está bueno las hormigas estas feas o no las abejas que esto es fácil y pesado he estado con la que de rojo en la reina tíos a como si no ya me lo conocí ese de memoria A ver Tengo que dirigir a la reina A la que pone antiláser Bueno, ¿qué? ¿La reina qué pasa? Ahora Venga Hasta luego Desbandada Sí, gran lucha Solo me he cargado a la reina Y vale Estas son luchas rápidas A ver Voy a ver si puedo llegar ahora Aunque tampoco estoy seguro De que fuese aquí, ¿eh? Láser, sí, ahora Vale Sí Vale, esto fuera Hostia He bajado un poco Porque me estaba quedando sordo No sé ahora cómo se quedará el vídeo Pero yo me estaba quedando un poco Vale, voy a ver si ahora Ha pasado algo aquí Sí Ahora hay un hueco Lo voy a hacer guardar De nuevo Dispositivo antiguo Grabar Sí, sobreescribir Perfecto No A ver Me voy a alejar un poco Para decirle que Ahora Perfecto Y ahora en teoría Abajo hay Acueductos subterráneos Exacto Mira A ver Ahora sí Aquí lo que estoy viendo Es que la altura Del radar este Se queda a cero Vale Ahora las teorías O algo a otra zona Vale Ruinas azules Y aquí Eso que es Piedras O algún bicho Creo que era algún bicho Pero bueno Velocistas carroñeros Bueno Y encima hay abejas De estas Venga Todo mezclado Ya está Venga Atacadme más Si quieres Ostras Uf Que pesado El enjambre Tío Desde aquí Tío Venga Ah Pero es que encima Primero voy a atacar Al enjambre ¿No? Por lo que estoy viendo Pues me queda aquí al lado ¿Sabes? De aquí A ver si ataco Efectivamente Ataco solo a los bichos A los que corren estos Esquirlas Paralizante Mierda Si ahora no me pongo Mierda Tiene que haber atacado El de abajo Pero si yo estoy paralizado Hombre Que haces Ansias Que ansias De bicho Por dios Eso es lo que tenía Que haber hecho antes Porque ahora tengo Aunque esté parado Y no me voy a poder mover Esto toca en fácil Vale A la porra Hombre Al menos no me hizo Por los pelos Porque Eso no se lo creía Ni el tío Que hizo el juego Por los pelos Vale a ver Otra vez Hostia tío Es Y nada Dos pasos Tío Que tampoco Hostia este no Melbus A ver quien era Ah Hostia No me acuerdo Si Quédate detrás Lo malo es que se están dando a la espalda Y aquí es la única zona Donde nadie se da la espalda Efectivamente Ahora cogen Uno menos ¿No? Si Pues según vaya cargándome a la gente Iré teniendo más zona verde Si ahora este está solo Y encima me da la espalda Que pringao Que pringao Ya he perdido a sus compañeros Hombre Sublime Pues si Era fácil Venga nivel 6 Genial Poder de tiro Más 4 Vale Aquí estaba esto Vale Esto lo guardar Si sobreescribir Guardar con éxito Vale Y a ver que es por aquí Porque el mapa de esta zona No la tengo ¿No? Ah pues Si Si que lo tengo Vale Y lo que me está rayando Es que por todo el desierto No he encontrado ninguna De unit De estas raras Y lo que quiero es Mirar que no me dije nada Porque si no Al acabarme el juego Por así decirlo Tendré que volver Vale A ver mapa Si he desbloqueado Toda esta zona Si bueno Zona medio desbloqueada Por así decirlo Vale Pues es que si no Luego me va a tocar Volver Y buscar las De units Que me faltan La 1 No sé dónde está Que está Al principio De todo el juego En las excavaciones Pero te hay que abrir Unas palomas Disparas a las palomas La sigue Y ahí lo encuentras Es que la primera vez Que van no hay palomas Es lo malo Vale Vamos a Vale Venga más A ver A ver ¿Quién viene ahora? Ostras De esto no me acordaba No te dispararía a moverte Flemor Pero que extraño Ah vale Vale Ya me acuerdo Es que al ver De lono Validas abejas Tío Vale Y tiene el punto débil Vale Me cago en todo La abeja que está en medio Tío Pero Me cago en todo Tío No te metas en medio Vale No Aquí Ahora Malito flemor No Lleva más abejas Para que le protejan Vale El flemor este Lo único que va a hacer Que es pedir ayuda A las abejas O que El punto Tío Aquí Venga Ah si que el flemor Caen las abejas También Ostras Pues que fácil No En fin Bueno Más fácil Ir a la abeja reina Que te la cargas Y todos los demás Se van Vale Otra vez El flemor este Bueno Flemor No flemor Flemor Uff Uff Las abejas Tío Se la están ganando Pues ya está Dos disparos A este Que esta venga A mover Ahí Que esta venga A mover Para apuntar Y Es una pesadilla Alguien más Gran lucha Vale Me voy a curar Porque Estoy un poco Hecho polvo Con el dragón Está hecho polvo A ver Esto El exit Menor El menor Son 200 puntos Y el medio Son 500 Pero solo tengo uno Así que Pero así De momento Vale Vale Me tengo El gorda En mi No son 200 puntos Me preocupa Que sale En medio De las batallas Vale Esto A ver Que es Tennis chip Dinero Vale No se porque Me ponía cuidado Pero bueno Allí hay algo más Y esto De medio ¿Por qué Cambio la musiquita? Vale Ya me acuerdo Ya Ya me he acordado La entrada Está La entrada Subterránea Está Tapada Por la arena Ahora es O sea Esperando Dos o tres Cacharros Pues viene Un torbellino De arena O sea Creas un Eso Como un remolino Y tal Y se lo lleva La arena Vale La arena Está despejada Esto Lo malo Es Si no te Si nunca Lo has hecho Ni nada Te rayas A buscar Alguna cosa Pero bueno En este caso Está cerquita Si tómate esto Con calma Vale Entendido Y a ver un momento Donde estoy Por ahí es por donde he venido Y aquí no hay nada más Pues esto es lo que he derribado primero No es lo que he derribado primero Entrar Venga Estaba mirando Porque antes Antes de Que venís el remolino Me había parecido ver otra estructura Venga Algún bicho Eso suena A vos Ostras Vale Ya me acuerdo Cual es Hostia Y gralifo Pues si Pues si Si lo típico Acaba con él Y vámonos Sabes Como si Y aquí quien piense De ah Está todo en verde Que guay No 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 es tan guay De hecho Vamos a ir disparando De uno en uno Porque si os fijáis No le estoy haciendo daño Pese a que ponga débil Y no sé si hacer para curarme el todo No porque gastaría Gastaría bastante Bueno Experdiciaría 100 puntos de recuperación Vale Venga Ahora viene la otra parte O sea Esta es la parte como defensa Y ahora viene la parte de ataque Venga A ver Es como Vale Ahora si que se le va a hacer daño Y ahora al cargárselo Más o menos Si no me equivoco Era cuando se unían Ahora Ya empezamos Parásitos Venga El festival Vale Vale Se empieza como La transformación Es como Eso Se unen Vale Se lo come Muy bien Absorbe algo así Ahora Forma móvil Ah Empieza la fiesta Este ya tiene punto Punto rojo Y ahí está El punto débil Y este es de color verde Directamente El daño Vale Lo que voy a hacer es Creo que desde delante Un berserk Sería bastante guapo El orbe Ya está Ya se puede usar De hecho Técnicas de furia Láser Acometida Prismático Vale Vale Esfera sagrada Era este ¿Qué? Mierda No Ya empezamos Con las lanzas Vale 46 Ahora yo solo perdería ¿Cuántos? Bueno Menos Por recuperarme Que es lo que voy a hacer Muévete Muévete De aquí Muévete Ahora Y No Cago en todo Se ha hundido Vale Un momento Lo de los ítems No Ítems Ahora El exil menor El 142 Pierdo solo 60 Menos mal Que me da por recuperar Porque Ahora me ha hecho polvo 200 Y estoy por usar Mira 200 Justo No Justo lo que me recupera Esto Pero me los estoy gastando Como churros Y no me mola No me mola nada Vale Joder Tío Justo cuando iba a atacarle Forma defensiva Incimo me lanzan Bichos Tío No me lances Bichos Pasado No No quería Si mira Se cubre El mismo Monceta A la que le vas a disparar Antilaser Que lo único que puedes hacer Es dispararle Con la pistola No con el dragón Solo antilaser Viene por el dragón Vámonos Vámonos Que estamos en la zona roja Vámonos Tío Vale ¿Cuánto me ha hecho? Bueno Aún estoy más o menos bien Voy a ir atrás Sí ¿Qué está haciendo? No hace nada Ah vale Me atacan Los parásitos Ahora genera más Vale Venga Me hacen 39 Más o menos Los parásitos Qué daño Vale Pues Mierda Le hemos ido a atacar Al mismo tiempo Vale Esto casi no lo hace Se cubre El mamón Vale Creo que tengo un ataque más No le hago nada Y tengo que meterle las patas Aquí Quédate ahí Ahora creo que va a mandar a las crías a atacarme Porque aquí Vale Desde atrás sí que le hago daño con el láser Pero muy poco Ahí vienen los pesados Ahora Ahora es cuando le puedo hacer bastante daño Porque la forma móvil no se cubre 167 Vale Unos 159 Como mínimo le hago Vale Le tengo que disparar a mano La cosa es meterle a mano Vale Pues si tú quieres Y me quieres adelantar Pues toma Hombre No voy a venir aquí No Mierda A ver Me voy a quedar aquí Hasta que regenere los 3 Eh No 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 Quédate aquí Va a darse hunde Me va a lanzar mierdas Y esto me ha haciado cientos de daño Más o menos ¿No? 149 O sea que lo que me queda es Hacerme Vale Lo único que puedo hacer ahora Es lo siguiente Hacer esto Y cura Ah Toma por saco ¿Qué? ¿Ahora qué bicho? Vale Forma defensiva O sea si yo me curo Y se defiende Anda que vamos bien ¿Sabes? Anda que vamos bien Eh Lanzas No Tío Uff Uff No No tiene que haber hecho eso Mierda Tengo que disparar a mano Vale Me vuelvo Me vuelvo Aunque bueno Todavía no me pueden atacar las crías Porque no tiene crías No Pero me voy a hacer lanzar Joder Vale Me voy para atrás No 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 Para atrás Para atrás Para atrás Hombre Para atrás Ahí Y voy a probar Una cosa Cadena Láser Hombre Pues parece que ha sido efectivo Eso es Ahora ya no te cubres Ahora vamos a darlo Todo el ataque Por el ataque Vas a ver tú Pues chaval La has cagado Porque Y encima Me quedaba casi Forma Mierda Con verdad A ver De que color Tiene la vida Ahora El mamoncete Este Eh 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 O sea Que Ahí Hombre Ahí A ver De que color Tiene la vida Azul Venga Pues A ver El 17 Que uso Por curarme 17 Por cura Y solo consume Un indicador De De Energía Vale Sabes lo que te va a tocar Bicho ¿No? Cadena Láser Y en todo el morro Bueno Le ha bajado Casi Tres colores Vale La cadena Láser Consume Dos Esfera Sagrada Toma En todo el morro Vale Me voy a quedar Ahora Sin utilizar Más Berserps Porque si no No tengo Para curarme Es un poco Lo que hay Vale Ahora Hacia adelante 240 240 240 ¿Cuánto hace El láser? Vale No Con esto Vale Ya que se está En amarillo Vamos No 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 Bueno Pues Vale ¿Tú quieres que te dispare? Pues toma Te disparo Chaval Joder Joder Quédate Atrás Cuando tengas Los tres cargados Ataco Ahora Ponte adelante No No tío Ahí no Ahí en el morro Mierda Que es amarillo Naranja Y rojo Tío Aún le quedan Dos colores Más Bueno a ver Tampoco me está Haciendo mucho daño Pues él tiene Tres cuartos De De circunferencia Para hacerme daño A mí Pero tampoco Los está aprovechando No Fallé Bueno fallé No apunté Que no es igual Por no quedar Mierda Por no quedarme allí Vale A ver Creo que va a ser El momento De venirme Aquí atrás Atrás Regenerarnos Atrás Tío No me intentes Adelantar Mamón Curarme Perfecto Ahora me he quedado Sin Un punto Solo De De magia Bueno de magia De De energía O como lo quieras llamar Deja No 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 me seas mamón No me seas mamón Chaval Venga Último tiro A la porra Hombre Espírate Chaval Eso Últete en la tierra Pues si Ahora ya podemos irnos Como que por los pelos Tío O sea Oh Venga Dragon Mutando Y esta es la primera Transformación Bueno la primera mutación Dragón Ala Valiente Nivel de láser Aumentado Vale Técnica Furia Vale 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 Perfecto El dragón Se ha mutado ¿Qué pasa? ¿Ahora alguien quiere más pillar o qué? Hostia Otra vez Otra vez Buah Qué mamón Pero ahora Lanza más Púas Verdad Ahora el dragón puede Bueno Lo puedes hacer cambiar Ya tiene campos de energía Esto es un poco para enseñarte lo que puede llegar a hacer el dragón Ahora Ha vuelto a mutar Y se ha puesto en posición de ataque Ahora Esto es para eso Como para demostrarte que Puedes ir cambiando Según el enemigo tal Pues puedes ir mutando al dragón Y ahora vuelve a ser normal Y el otro que sabe más de lo que nos deja ver Bueno Espero que no se cuele otra vez Que colegas Que colegas, ¿no? Vale, un colgante Ha, encima de este son Te giras bien Vale Vale Bueno Primer colega que sacamos Bueno, espero que no se cuele Vale, no Al fin Al fin un calpamento En castellano Voy a guardar Y lo dejaré por aquí Si no el vídeo va a ser más largo aún Vale Ahora si os fijáis Nos sale una Una raya verde En el círculo Al lado donde pone el nivel Esta al completarlo O sea Cada raya verde de estas Bueno, cada parcela verde Es Que hemos logrado desbloquear Una mutación del dragón Así que Lo dicho Voy a volver a guardar Para asegurarme Que soy así Porque si no Luego hay que volver a repetirlo Sí Vale Bueno, gente Lo voy a dejar por aquí Que vaya bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Chau Chau Chau